Este domingo Televisa confirmó el fallecimiento de la productora Magda Rodríguez a los 57 años de edad, quien producía el matutino hoy, con el siguiente mensaje. Televisa, espectáculos con profundo pesar se informa el lamentable fallecimiento de la productora Magda Rodríguez. Descanse en paz. De igual forma, varios periodistas y famosos mostraron sus condolencias por el fallecimiento de la productora de Televisa, quien produjo programas como Enamorándonos en TV Azteca, Hoy, Guerreros y la primera temporada de Laura sin Censura en Televisa. Patti Chapoy mostró una imagen a su lado confirmando el deceso de Magda. Qué tristeza informar el fallecimiento de Magda Rodríguez, enorme pérdida para la televisión Descanse en Paz. Brenda Zambrano, quien fue integrante del programa Guerreros, se mostró dolida por la noticia. No puedo creer esto, que descanse en paz. Gracias Magda por haberme dado la oportunidad de trabajar conmigo. De igual forma, Daniela Alexis, la bebechita, quien estuvo con ella en la producción de Enamorándonos, escribió, quien creyó en mí y me ayudó a mis sueños. Desde el primer momento, te agradeceré siempre, Magda Rodríguez. Angélica Vale escribió, qué triste noticia, estoy en shock. Abrazos enormes a sus hijas. Magda celebraba este fin de semana su cumpleaños y el éxito de producir un año más el programa Hoy. Andrea Legarreta escribió a través de su Instagram, así te recordaré siempre, sonriéndole a la vida, a lo bueno y no tan bueno. Gracias por todo lo aprendido. Gracias por ser ejemplo de la lucha y de que los sueños se cumplen. Trabajadora incansable, gracias porque a pesar de las adversidades, hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa, una familia. Celebro tu vida, Magda querida, ese foro y el día a día se sentirán vacíos en tu ausencia, pero seguiremos entregando todo. Te amamos, Magda Producer, Dios contigo y tu familia, fortaleza y luz, mi Andrea Escalona, su hermana Andrea Rodríguez. Y como seguramente tú lo hubieras querido, el show debe continuar. Va por ti, jefa. Galilea Montijo escribió, mi corazón está muy triste, no tengo palabras. Por su parte, Aureli, quien formó parte de Guerreros, publicó este video revelando la causa de la muerte de Magda Rodríguez. Chicos, acabamos de recibir la peor noticia, la verdad, pues no tengo palabras. Magda falleció de un infarto y estamos en shock. O sea, de verdad que, sí, mi más sincero pésame para todo, para su hija, para toda su familia. En verdad que, híjole, no sé, no lo puedo creer. A su vez, varios medios replicaron el tuit del periodista Carlos Jiménez, quien escribió el diagnóstico de los paramédicos que atendieron a Magda Rodríguez, indican que murió por shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo. Fue hallada sin vida a las 10 y media de la mañana por su empleada doméstica en su domicilio. Personal intentó auxiliarla. A la productora le sobrevive su hija, Andrea Escalona, quien se encuentra protagonizando el cuarentenorio cómico, quien este sábado justo dio una función, forma parte de los conductores del programa hoy. Descansa en paz, Magda Rodríguez.